... ¿Se escucha bien? Ahí está. Bueno, quiero primero agradecerles a los organizadores de este congreso por haberme invitado y darme mi visión, mi visión global, desde mucha distancia, como van a ver. Y encarando las preguntas acerca de si podemos aumentar la producción y reducir el impacto ambiental, con algunos ejemplos más locales, como vamos a ver ahora. Haciendo una historia, pero a muy largo plazo, en una muy prolongada escala temporal, desde 10.000 años atrás, mirando la producción de cereales global, mundial, y el impacto ambiental en rojo, vemos que cuando comenzó la agricultura hace unos 10.000 años, ese fue el principal paso de la humanidad. Dejamos de ser nómades, pasamos a ser sedentarios y fue el origen de las primeras civilizaciones. Pero la producción era prácticamente nula y el impacto ambiental también. Durante la Edad Media, mil años atrás, los cultivos rendían muy poco, no se utilizaban insumos. Un trigo rendía 500 kilos por hectárea, la tierra se descansaba uno de cada tres años. Y la población rondaba los 300 millones de habitantes, por lo tanto la producción, como ven, era muy baja, y también el impacto ambiental nulo. A comienzos del siglo XX, esta es una escala logarítmica. A comienzos del siglo XX, la producción alcanzaba las 500 millones de toneladas de cereales. Los cereales son los principales alimentos de la humanidad. Se había dado la revolución agrícola. La revolución agrícola consistió en nuevos cultivos que venían del continente americano, rotaciones, utilización de abonos, deforestación. Y como indicaba ayer, creo que Gabriel, empezaba a haber algunos problemas de erosión y los problemas ocasionados por la deforestación. Entonces vemos ya una incipiente barrita roja a comienzos del siglo XX. A fines del siglo XX, estas dos curvas, la producción había aumentado considerablemente, principalmente a través del proceso de la Revolución Verde, que incrementó los rendimientos por unidad de superficie, pero en base a tecnologías de insumos, como algunos expositores ya comentaron. Entonces, este incremento de la producción que posterga, como la revolución agrícola del siglo XVIII y XIX, que posterga las predicciones de Maltus, empiezan a tener un importante impacto ambiental. Y les recuerdo, les comento que me olvidé, que este impacto ambiental está medido como la cantidad de planetas-tierras que necesitamos para producir nuestros alimentos y para disponer de los desechos que generamos. Entonces, si bien la Revolución Verde satisfizó las demandas de una población creciente a una altísima tasa, principalmente como consecuencia de los descubrimientos de Pasteur del siglo anterior, la producción de alimentos creció a mayor tasa que la población. pero con un costo ambiental que, sumado a otras actividades humanas, iba creciendo. Y durante las últimas décadas, este impacto ambiental creció paralelo al crecimiento de la producción de alimentos. De ahora en más, tenemos que aumentar la producción entre un 60 y un 70% según las publicaciones más recientes. Esto se debe a dos motivos principales. Hay más, pero los principales son el crecimiento poblacional y el segundo es el aumento del poder adquisitivo en gran parte del mundo, que eso se traduce en una mejor dieta, más consumo de carne y se necesita más cereales para producir esa carne. Pero, por primera vez, y en contra de la tendencia que hasta ahora teníamos, tenemos que producir eso, pero paralelamente, reducir el impacto ambiental. La agricultura tiene una alta responsabilidad en el impacto ambiental. Es responsable de la producción del 30% de los gases de efecto invernadero junto con el cambio de uso de la tierra. También para producir agricultura se deforesta y eso significa importantes pérdidas de biodiversidad. 45% de los bosques templados se han deforestado y 27% de los bosques tropicales. La agricultura para riego utiliza el 70% del agua dulce de ríos y acuíferos que consumimos los humanos, el 70% para riego. Un 23% de los suelos agrícolas ya están degradados y se pierden de 12 a 5 millones de hectáreas por erosión anualmente, de las 1.500 millones de hectáreas que están bajo cultivo. Y, por supuesto, la contaminación química se aplica en 2 millones y medio de toneladas de agroquímicos sobre la superficie de la tierra. Y esto genera, como veíamos en la exposición anterior, a la de Jorge, Franco, creo, genera problemas de contaminación y de envenenamiento. Entonces, tenemos que aumentar la producción. Pero no podemos hacerlo en base al incremento de la superficie cultivada. No principalmente en base al incremento de la superficie cultivada. Tenemos que lograrlo a través de incrementos de rendimiento por unidad de área y por unidad de tiempo. Pero no basados en tecnología de insumos, principalmente, como fue la Revolución Verde, sino que debemos lograr un incremento en la producción por unidad de insumo o recurso disponible, mitigando o reduciendo, si es posible, la degradación y el impacto ambiental. A esto lo vamos a llamar en el resto de la charla eficiencia de uso de recursos e insumos. Cuando aumentamos el nivel de un insumo o un recurso, los rendimientos aumentan pero siguiendo la ley de rendimientos no proporcionales. O sea, aumentan los rendimientos pero las eficiencias caen como lo indica la pendiente decreciente de esas curvas, de esas rectas. Para lograr aumentar la producción y paralelamente la eficiencia de uso de recursos, lo que necesitamos es el salto de curvas de respuesta que es el lema de este congreso. Si logramos saltar de curvas de respuesta es porque estamos aplicando tecnologías pero principalmente aquellas tecnologías intensivas en conocimiento y vamos a ver algunos breves ejemplos. Un ejemplo es el mejoramiento genético. Varios lo han mencionado en charlas previas. Aquí tenemos los rendimientos de maíz en función de un ambiente, ambientes pobres y ambientes más ricos. Vemos que los nuevos híbridos, la recta de arriba, superan a los híbridos viejos en buenos ambientes pero también en malos ambientes. Tenemos varios resultados en Balcarce que muestran que híbridos modernos tienen mayor eficiencia de uso de nutrientes, mayor eficiencia de uso de agua, son más tolerantes a estrés y altas densidades. dos tesis más que no están mencionadas aquí prueban que existen nuevos híbridos de maíz que son asombrosamente tolerantes a estrés y eso es con mejoramiento convencional. A esto hay que sumarle el potencial que tiene, mejoramiento asistido por marcadores moleculares y la biotecnología transgénicos. Otro ejemplo lo constituye el manejo agronómico, el manejo basado en principios ecofisiológicos. El conocimiento de los principios fisiológicos, del funcionamiento de los cultivos en el ambiente nos indica cuáles son las mejores prácticas por ejemplo para este tipo de ambientes de alta potencial de producción en donde podemos incrementar la producción y los rendimientos con altas densidades fechas de siembras tempranas híbridos de alto potencial es como hace por ejemplo Enriego John Cameron en Pieres. Ahora, si estamos pensando en Dorrego ambientes más pobres las prácticas recomendadas son las opuestas bajas densidades fechas de siembras tardías e híbridos estables y en lo posible plásticos. Sabemos por qué surge la recomendación de estas prácticas. Los principios ecofisiológicos son la base de agricultura por ambiente y en el sudeste de la provincia de Buenos Aires tenemos un ejemplo fabuloso de manejo por ambiente que es el establecimiento San Lorenzo en Crea Tandil de José Subiaurre y en donde Pablo Calviño tuvo un importante protagonismo y nosotros tuvimos la suerte de ser testigos de ese progreso. Otro ejemplo son los dobles cultivos. Los dobles cultivos aumentan la producción porque incrementan la captura de recursos. Por ejemplo en las columnas de la derecha los dobles cultivos tienen mayor captura de agua de la disponible anual y mayor captura de radiación. Mayor captura de agua significa menos excesos de agua que producen erosión transporte de químicos o subida de napas como decía Yová y ayer. Por otro lado los dobles cultivos más captura de radiación significa más carbono en los suelos. Esto puede ser mejorado hay espacio para mejorar la producción de dobles cultivos como algunos trabajos que se están realizando. Ahora si logramos el salto de curva lo que podemos hacer es reducir el nivel de insumos por ejemplo manteniendo productividad. Esto es lo que está pasando en Europa donde están reduciendo los niveles de fertilizantes sin mermas significativas de producción lo que indican los datos de la FAO por lo menos. También lo que podemos hacer es aumentar la producción a nivel de insumos constantes. Aquí es lo que está ocurriendo en el medio oeste norteamericano en donde están haciendo un uso más eficiente de los mismos niveles de fertilizantes que se aplicaban años atrás. Y también hay muchos productores en el mundo de muy bajo potencial con muy bajos niveles de producción que pueden aumentar significativamente sus rendimientos utilizando por ejemplo técnicas agroecológicas. Entonces este es otro ejemplo correspondiente esto corresponde más a la llanura pampeana porque tenemos la posibilidad de pregar este salto productivo incrementar el uso de insumos por ejemplo fertilizantes que es necesario poner más fertilizantes en nuestras en nuestra llanura aumentando la producción y elevando a la vez la eficiencia de uso de recursos como indica la pendiente creciente de estas rectas. Entonces tecnologías intensivas en conocimiento nos permiten saltos de curva y con esto es posible entonces aumentar la producción y la rentabilidad aumentar la eficiencia de uso de recursos e insumos y reducir o al menos mitigar el impacto ambiental. Tenemos capacidad para producir estos saltos. Tenemos un cerebro grande ese cerebro grande nos dio ventaja adaptativa en un medio ambiente cambiante como fue el valle del rift en África donde evolucionamos como especie. aquí lo que puse son el número de eventos acumulados a lo largo de una amplísima escala temporal desde dos millones y medio de años atrás. ¿Esto qué significa? Este evento número uno fue las primeras herramientas de piedra del Homo habilis. Por ejemplo este evento número tres fue el control del fuego por parte del Homo erectus. El punto número ocho es el advenimiento de la agricultura hace diez mil años. Y estos últimos eventos son la revolución agrícola la revolución verde y la revolución biotecnológica. Lo que observamos es que esta curva es claramente exponencial y no se desacelera. A diferencia del crecimiento poblacional que se está desacelerando y durante el siglo XXI gran parte del mundo va a llegar a una estabilización de la población. Entonces tenemos capacidad para aumentar la producción mitigando o reduciendo el impacto ambiental. La capacidad la tenemos. La pregunta es ¿tenemos la conciencia suficiente? ¿Tenemos la voluntad de hacerlo si hay algo de conciencia en cuanto a este desafío que enfrentamos? Por supuesto que necesitamos una estructura científico-tecnológica sólida lejos de posiciones ambientalistas extremas y tecnocentristas extremas. Recuerden que la tecnología no es neutra lo que nos explicaba ayer Emilio Satorre. Necesitamos los incentivos y regulaciones adecuadas inversiones en infraestructura transferencia tecnológica monitoreo ambiental educación y capacitación mucho se habló de estos temas a lo largo de las charlas. Para que se dé la posibilidad de aumentar la producción con menor impacto ambiental para que se dé la innovación necesitamos sociedades que aprenden y las sociedades aprenden como consecuencia de una interacción virtuosa de los distintos actores, visiones y disciplinas que interactúan en un territorio o en una región. Dentro de esos actores el movimiento CREA juega un papel fundamental. Muchas veces fui muy positivamente impactado por la inquietud del entusiasmo de la iniciativa de asesores CREA y de miembros CREA. Por eso considero que son actores fundamentales en este cambio y para lograr este cambio es necesario entonces esa conjunción de visiones actores y disciplinas y insisto que es mi deseo que este congreso y esta humilde charla pueda contribuir a crear la conciencia del desafío que enfrentamos y también conciencia sobre la capacidad que disponemos para encontrar las soluciones intensivas en conocimiento que nos permitan alcanzar el objetivo de una producción agrícola sustentable muchas gracias gracias gracias